Foro 20. Eliminación de los Ople y de los tribunales locales. ¿Sabías que cada entidad federativa tiene su propio órgano electoral? En la República Federal como la mexicana, ¿qué funciones corresponden al INE y cuáles a los Ople? Si desaparecen los Ople, ¿sus funciones serán absorbidas por el INE? Entra en el debate de la reforma electoral en los foros de parlamento abierto por el Canal del Congreso. Foro 20. Jueves 25 de agosto de 2022. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. ¡Gracias!